Hola, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a aprender cómo grabar un audio-video en Facebook. Esta opción es muy buena para las personas que no quieren hacer un video en vivo, que se les vea la cara y solamente quieren hacer el audio, les va a funcionar muy bien. Entonces, simplemente nos vamos a dirigir a nuestro teléfono. Pero esta opción solo la veo desde un teléfono, todavía no la puedo ver desde una computadora. Así es que vamos a nuestro perfil o a nuestra página de fans y lo que vamos a hacer es intentar poner un video en vivo, hacer un Facebook Live. Le das clic en hacer un Facebook Live y vamos a darle clic aquí a un lado, donde está el botón de empezar el video en vivo, hay un circulito con tres puntitos. Ahí le vamos a dar clic y vamos a darle clic a Start a Live Audio Broadcast. ¿Ok? Antes de continuar, ya podrías grabar si no quieres subir una imagen, simplemente va a aparecer en negro. Yo te recomiendo subir una imagen y para eso, en la parte superior derecha, vas a encontrar un ícono, le das clic y te va a enviar al almacén de tus fotografías. Ahí puedes escoger. Yo hice algunas pruebas con unas imágenes cuadradas, pero mira cómo se ve. Se recortan mucho. Esta medida es la cuadrada de Facebook, pero al publicarla se recorta. Entonces, debes de tener eso en cuenta. Yo hice otra que la medida es de 500 por 300. ¿Ok? Entonces, una vez que hayas subido tu imagen, le das clic en Done, en Terminal. Y entonces sí puedes empezar a grabar tu video, tu audio video. Le das clic a Empezar. Esperas a que se cargue y la manera en que te puedes dar cuenta que estás en vivo es porque aparece el recuadrito que dice Live en la parte superior izquierda. ¿Ok? Entonces, puedes estar grabando tu audio y esa imagen es la que les va a aparecer a las personas. También puedes, aquí en la parte de abajo izquierda, está la cajita de los comentarios. Puedes responder a los comentarios. ¿Ok? Le das clic a Enviar. Y una vez que termines tu audio, lo único que tienes que darle clic es a Finish, Terminar. Esperas a que se procese. Una vez que se procesa, te da la opción de publicarlo o borrarlo, como tú quieras. Yo le voy a dar clic en Publicar para que veas. Así es como queda nuestro audio video. ¿Ok? Si te fijas, esa imagen quedó perfecta. Es 500 por 300. Si subes una imagen cuadrada, ten en cuenta que quizás no se vaya a ver bien. ¿Ok? Entonces, 500 por 300 es la medida. Y básicamente eso es todo. Espero que te sirva cualquier duda, pregunta, la puedes dejar debajo de los comentarios. Con gusto te responderé. Hasta pronto. Hasta pronto.